Bien, buenos días. Bienvenidos a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública DAT 0321 relativa a suministro de higiénicos con despachadores en Comodato en Monterrey, Nuevo León. A las 11 horas del día 30 de abril del 2021, por ahí fecha señalada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la Licitación mencionada, se encuentra reunido el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales con representantes de las áreas de Dirección de Administración y Tesorería, Dirección Jurídica, Coordinación de Adquisiciones y Servicios, Coordinación de Finanzas y Contraloría Interna. Representantes que se hacen presentes mediante una reunión por el sistema Microsoft Teams de conformidad con lo instruido por los acuerdos finales conjuntos números 8-2020-2 y 9-2020-2 emitidos por los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, privilegiando el trabajo a distancia por medios electrónicos de comunicación, haciendo uso de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta la convocante, por motivo de la contingencia de salud provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Dichos integrantes manifestarán su conformidad con el contenido de esta acta al control del desarrollo de la presente Junta de Aclaraciones. Actos seguidos informan que de conformada con lo establecido 2.4 y 4.1 de las bases que rigen esta licitación, la etapa de aclaraciones se inició con la presentación de preguntas que los participantes tenían que allegar mediante el sistema electrónico de adquisiciones. A más tardar el día 26 de abril de 2021 a las 15 horas, resultando que en cierre de dicho periodo, la convocante recibió únicamente 5 preguntas del participante Químicos y Papeles del Norte, en tanto que los participantes César Rolando Valdés Sánchez y Key Química S.A.S.B. no presentaron posteriormente al mundo. Así las cosas del Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales de la convocante formaliza con el levantamiento de la presente acta de declaraciones, la contestación de todas y cada una de las preguntas formuladas dentro de esta licitación, las cuales son descritas en este acta con sus respuestas respectivas. Bien, se informan los concursantes que todos los cambios y modificaciones efectuadas en la presente etapa de declaraciones serán obligatorios para todos los participantes a partir de esta fecha y deberán ser considerados dentro de su propuesta. Así las cosas y no habiendo más que atender, solo queda reiterar a los participantes. La entrega oportuna y de manera electrónica de los requisitos técnicos legales financieros descritos en el inciso A del punto 6 de las bases de esta licitación y los derivados de las respuestas de la presente junta de declaraciones teniendo como fecha límite el día 7 de mayo del 2021 a las 15 horas, así como la propuesta económica y garantía de CDA precisados en el punto 6 inciso B con fecha límite para entrega a través del sistema electrónico de licitaciones el 14 de mayo del 2021 a las 9 horas. Finalmente se extiende la invitación a los participantes para que tengan presencia mediante el sistema Microsoft Teams en la videoreunión que tendrá lugar el día 14 de mayo del 2021 a las 11 horas para el desahogo de la junta de apertura de propuestas económicas donde los participantes proporcionarán la contraseña del archivo que contiene su propuesta económica desarrollándose en los términos establecidos en los puntos 6, punto 2 y 6, punto 3 de las bases publicadas en el sistema de licitaciones públicas de la convocante. Bien, concluida la lectura de esta acta de licitación pública DAT-03-21 denominada suministro de higiénicos con despachadores en como dato, llevada a cabo mediante la reunión por Teams que solicita a los miembros del comité, manifiesten su conformidad respecto al contenido de esto, ¿están todos de acuerdo? Sí, igual y bueno. Muy bien. Bien, así las cosas queda sentada la manifestación de conformidad que de forma verbal ha realizado cada uno de los miembros del comité, la cual queda registrada en video, atendiendo el cárter electrónico de la presente licitación y se levanta la presente para constancia y afirma que resultan los efectos a cada lugar y queda a disposición de los participantes en el sistema electrónico de adquisiciones y servicios de la convocante. Muy bien, en unos minutitos más se sube esta acta al sistema para que esté disponible para los participantes del público en general y con esto concluimos. Muchas gracias. 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 Gracias.